Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el unboxing y review del tocadiscos 1x1, grabador de vinilo a MP3 que cuenta con 3 velocidades, estéreo, salida RCA, reproductor MP3 por USB y tiene altavoces incorporados. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja, abrimos la caja, primero sacamos las instrucciones, a continuación sacamos el tocadiscos. En un lateral nos encontramos con el cable de corriente. Ahora vemos las instrucciones. Este tocadiscos cuenta con dos altavoces que si utilizamos el vinilo nos da en total de potencia medio vatio RMS y si es por USB nos da 3 vatios RMS. Quitamos los plásticos y papeles que envuelven el tocadiscos y aquí vemos el tocadiscos. En la derecha podemos ver que tiene un botón para controlar la velocidad y otro para activar el autostop. También cuenta con una palanca para levantar el brazo del tocadiscos y hacer que baje lentamente para que no se dañe la aguja. En la parte frontal vemos el botón de encendido, control de volumen, selección de sonido por USB o por vinilo, entrada USB y botones para grabar y reproducir MP3. También vemos los dos altavoces incorporados. En la parte trasera vemos la entrada de corriente y la salida RCA para poder conectarlo a altavoces externos. Os dejo con el test de sonido probando a reproducir un disco de vinilo y probando las 3 velocidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Conclusión. Si quieres un tocadiscos con diseño clásico, ya sea para utilizarlo como reproductor o para pasar vinilos a MP3, el tocadiscos de 1x1 es una buena opción. Os recuerdo que el link para poder comprarlo y del review de nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado olvidar like y suscribiros. Gracias.